La partida modelo es una partida que se dio en 1935 entre Lásker y Capablanca. Hay que decir que no es muy importante, de hecho, la partida, sino más bien la estructura y cómo se organizó Lásker y Capablanca para jugar en esta estructura. Y estamos hablando de Lásker y de Capablanca, no estamos hablando de Pepito y Pablito. Vamos a ver entonces cómo jugó Lásker aquí. Jugó E4, Capablanca E6, bueno, una francesita. D4, D5. Caballo C3, bueno, parece una Winauer, ¿no? Alfil B4, efectivamente. Caballo E2, esta es una de las muchas variantes que se pueden dar. Peón por peón, aquí no se puede tomar porque está el caballo clavado, pero entonces se juega A3. Todo esto es teoría, alfil E7. Caballo por E4, caballo F6. Esto es teoría, ya insisto. El caballo D2 que se juega en C3 o caballo BD7. Y bueno, resulta que esto, pese a que es totalmente correcto, ¿no? Está bien. Bueno, era Capablanca, ¿no? En realidad empieza a ser un error posicional. Porque pasa a ser muy pasivo. No lucha por el centro. Y como os he repetido, ¿no? ¿Qué le pasa a esta estructura que ya os adelanto que es una estructura caro? Ya lo veis, ¿no? Con D4 y E6 ya tiene toda la pinta de que sea una estructura caro. Bueno, pues que el negro tiene que darse prisa por competir en el centro, por lucharlo, por darle duro, ¿no? Y pese a que caballo D7 pues está dándole, ¿no? Porque al fin y al cabo está aprovechando para defender C5 y E5. Aquí tal vez había que darle de otra manera, ¿no? Porque si no consigo abrir, si no consigo luchar el centro cuanto antes, el blanco va a conseguir más y más ventaja y no voy a poderlo conseguir. Pero bueno, de momento es un error posicional suave. ¿Qué tendría que haberse jugado aquí? Bueno, pues aquí tal vez aprovechando que el blanco juega esta línea, no hace falta jugar C6 ya. Con lo cual, si no hace falta jugar C6, podemos jugar directamente caballo C6, que es la deseada, para jugar cuanto antes con E5 y además estar molestando ya al peón de D4. Así que eso es lo que posicionalmente pedía la estructura. Pero bueno, tampoco es que sea tan grave. Simplemente, pues bueno, el negro juega caballo BD7. Vale, el blanco sigue colocándose las piezas en función de la estructura. Juega alfil F4, caballo por E4, caballo por caballo, caballo F6. Bueno, este caballo ha ido desde aquí hasta aquí. Bueno, primero ha ido aquí y después aquí, que no me lo deja poner todo junto. Alfil D3, en roque, caballo por F6, alfil por F6. Todo jugadas de desarrollo, jugadas que están muy bien. Bueno, ahora el negro está atacando el peón de D4. Y aquí tiene que decidirse el blanco por lo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solo tiene dos formas de solucionar el tema. Con C3 o bien jugando alfil E5. Estas serían las dos jugadas prácticas que tiene ahora mismo la posición. Ya que quitando el alfil, tanto si es a E4 como si es a E2, que es algo que desearía el blanco para jugar después un C4 y atacar por el ala de dama, no lo puede hacer porque le está atacando con dos piezas el peón de D4. Así que, como no quiere hacer los cambios, el blanco, en este caso Lasker, opta por hacer C3. Y al hacer C3 está defendiendo el centro, pero ya está optando por un ataque que podría venir por el ala de rey. Vale. Además, D4 era una de nuestras delividades y la estamos consolidando. El negro juega D5, dama D5. El negro juega dama D5 y con dama D5 está sacando la dama antes que el resto de sus piezas. Tal vez hubiera tenido que pensar en hacer primero un alfil D7 o incluso haber posicionado mejor la torre. Pero saca la dama. El blanco juega dama E2 y el negro juega C6. Fijaos que ya está cumpliéndose de forma exacta la estructura. Y, como estamos diciendo, el negro está inferior en esa estructura, no está luchando por el centro, está siendo muy pasivo y el blanco está colocándose para hacer un ataque por el ala de rey en una estructura que es incluso mejor que al inicio porque tenemos un C3 jugado que nos ayuda mucho a nuestro nuevo ataque. El C3 sí que es cierto que nos condiciona del ataque, pero nos ayuda ahora mismo a aguantar el peón de D4. ¿Cómo siguió la partida? Bueno, pues el blanco es en roca, torre E8 para el negro y torre AD1. Es decir, todo lo que estamos diciendo, las torres en el centro, jugará rápidamente la torre, primero la de la A a D y después la de F a E para tener control sobre las casillas E4 y E5, exactamente igual que como estamos hablando de las ideas que tienes para esta estructura. No es un tema de apertura, es un tema de estructura. El negro juega alfil D7, pero fijaos cuál es el problema del alfil D7. Ese alfil no está jugando apenas, precisamente porque la estructura no es propicia para ese alfil. Hay un C6 jugado y un E6 jugado, entonces pese a que tiene que sacar el alfil para conectar torres y centralizarlas, ese alfil no está jugando bien. Por eso, de cara a estructura, el negro está inferior, porque las piezas no le están jugando, no están fluyendo por la estructura, mientras que las piezas del blanco están fluyendo muy bien. Fijaos los dos alfiles, están moviendo, podrían ir a un montón de cuadros los dos alfiles, ¿no? Bueno, torre F1, como ya habíamos comentado, hay que seguir incrementando la presión y el control sobre las casillas de E4 y E5. Y bueno, el negro juega D5 para intentar buscar un poco de contrajuego, D2, ya estamos montando el chiringuito para atacar por el ala de rey. Y con esta jugada, además, el Asker debilita la estructura del enroque negro, porque tendrá que hacer algo el negro para parar eso, ¿no? Y sí, efectivamente, juega G6 prácticamente obligado a parar ese ataque. Y con eso, pues de repente sigue debilitándose la estructura. Una estructura que, si os fijáis, ahora ya es muy débil en las casillas negras. Y encima, en las casillas blancas, tiene un alfil que no le sirve para nada. Bueno, pues, ¿cómo se aprovecha uno de esto, no? Porque esto ya es para nota. Pero está claro que, tal cual lo estoy contando, todo el mundo estará de acuerdo, que el blanco, en cuanto a estructura, está mejor. Pero, ¿cómo se consolida eso? ¿Cómo se traduce en algo? Con eso no va a abandonar. El negro no dice, uy, mi estructura está mal, voy a abandonar. No, sigue ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es seguir mejorando nuestras piezas en función de la estructura. Y una de las jugadas clave aquí es alfil E5. Ahora estamos aprovechando lo que estamos diciendo. La casilla E5, muy importante, normalmente va a un caballo. Pero en el caso de que no tuviéramos caballo y tuviéramos que atacar por el ala de rey, metemos un alfil. Esto es clave. Y al meter un alfil aquí, estamos prácticamente usando el puesto avanzado en E5. Y si nos cambian, las casillas negras serán totalmente para el blanco. Porque el negro se habrá quedado sin casillas negras. Y el problema es que, como ha jugado G6, las casillas negras débiles son las que están al lado de su rey. Y eso significa que nuestra dama va a pasar por las casillas negras como peor por su casa. Y va a tener grandes problemas el negro. Unas visitas inesperadas a la puerta del enroque. Bueno, como el negro no quiere cambiar, no le interesa. Pues se juega alfil G7 al más puro estilo fianchetto manual. Bueno, el blanco ya juega H4 directamente jugando a ganar. Porque además, el alfil en E5 tiene otras ventajas. Como por ejemplo, que corta la entrada de la dama. Y que por supuesto, si cambia, entra la torre. Así que estamos jugando H4 de forma muy agresiva. Y el negro prácticamente no sabe cómo moverse para defenderse. Bueno, dama D8 es lo único que le queda al negro para jugar a defenderse. H5, seguimos la escalada. Dama G5, ya en dos movimientos ha conseguido la dama venir. Pero ya es tarde. Porque después de H por G6, prácticamente el negro tiene pocos chances para remontar esto. Puede jugar peón por peón. Pero nosotros ya jugamos, por ejemplo, torre E3. Porque podemos fluir con nuestras piezas por todo el tablero hacia el rey. Mientras que el negro no puede defender con su torre de A8. No puede defender con su torre de E8. No puede defender con su alfil de D7. Está jugando prácticamente con tres piezas de menos. Y bueno, el ataque de las blancas es muy fuerte. Y las negras no han hecho ningún error grave. Solo errores posicionales. Pero están totalmente perdidas. Así es como se impuso Lasker a capa blanca en 1935. Una partida específicamente posicional. Bueno, vamos a ver ahora otra partida también de lo mismo. De estructuras. Y ahora vamos a hablar de otro manco. De un tal Spassky. Spassky con blancas jugó contra un especialista de la estructura caro. Que se llamaba O'Kelly. En 1969. También se jugó una francesa. Y aquí en vez de jugar alfil B4. El negro tomó directamente. Caballo por E4. Alfil D7. Caballo F3. Y alfil C6. Bueno. Después de alfil C6. El blanco jugó alfil D3. Siendo muy fieles al estilo de la propia estructura. Así que... Muy interesante este alfil D3. Porque sigue con la misma línea que tenemos hasta ahora. El negro toma. El alfil retoma. Y después C6. Ya tenemos la estructura de la caro. Pero el negro se ha preocupado. Si os fijáis. De deshacerse cuanto antes. Del alfil D8. Ya no está el alfil D8. Ese alfil que era un peón gordo. Ya no está. Se ha deshecho de él. No sin antes gastar tres tiempos. La verdad es que ha conseguido deshacerse de él. Pero si os fijáis. Nosotros tenemos sacadas dos piezas. Y el negro ninguna. Bueno. Y encima le toca el blanco. Eso quiere decir que esos mínimo dos tiempos de más que tiene el blanco. Pues son el precio que ha tenido que pagar el negro. Para deshacerse del alfil en C8. Pero sí es cierto. Que la estructura ahora pasa a ser algo mejor. Algo más rentable para el negro. Porque no hace que una de sus piezas sea realmente mala. Como pasaba antes. Bueno. Por algo O'Kelly era un especialista en esta estructura. En roque corto. Caballo F6. Y el blanco evidentemente retira el alfil. Con lo cual el negro consigue ganar un tiempo. De los tres que le debían. Pues bueno. Ya son solo dos. Caballo B de 7. Y C4. Bueno. Pues esta es la decisión que siempre hay que tomar en estas estructuras. Cuando el blanco puede conseguir tomarla. Que es el hecho de cómo atacar. Atacar por el ala de rey. O atacar por el ala de dama. Al jugar con C4. Estamos renunciando a reforzar el centro. Y a reforzar el peón de D4. O sea que hay que tener mucho cuidado con este movimiento de peón. De C2 a C4. Porque estamos ya definiendo el ataque. No podemos jugar C4 y luego atacar por el ala de rey. No tiene sentido. Si lo hacemos es porque no entendemos la estructura. Si lo hacemos es porque no tenemos suficiente ajedrez en las venas. Y si lo hacemos es porque no hemos visto este vídeo de dama roja. Así que por favor. Tened en cuenta que C4 tiene todo el sentido. Para ganar espacio. Para conseguir las casillas B5, C5, D5. Pero esto tiene que seguir con un ataque por el ala de dama. Esta sería la idea. Spassky esto lo sabía. Y por eso había jugado B4, C4. Para seguir atacando por el ala de dama. Así que después de alfil D6 del negro. Spassky juega B3 consolidando. Para poder jugar directamente el alfil. O poder jugar A4. O poder jugar todo esto. En roque corto. Alfil B2. Dama C7. Dama C2. Y fijaos que está jugando a intentar molestar por el ala de rey. Intentar ver si existe trabajo que hacer con el ala de rey. Pero en realidad con la dama en C2 está también intentando ver qué es lo que se puede hacer por el ala de dama. Y lo cierto es que después de que el negro jugara torre F8, torre F1. Como estamos diciendo. Alfil F8. Torre AD1. Fijaos que las torres se ponen en los mismos sitios. El negro juega G6. Y aquí Spassky se da cuenta de que todo esto que está haciendo. Pues no le va a servir. Porque el ataque en el ala de rey no sirve. Además hemos jugado este C4. Hemos jugado todo correcto. Pero el trenecito blanco se estrella en los peones. Y el blanco se da cuenta de que no tiene ataque. Así que se centra en un nuevo plan. Un plan que es el que además le ayuda jugando C4. Se olvida de poner un caballón en C5. Y atacar por el ala de rey. Y se centra directamente en romper en D5 a costa de un peón. Crear un peón pasado. Y de paso debilitar el ala de rey. Pero sobre todo atacar por el ala de dama. Que es precisamente lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que en vez de jugar directamente con la pretensión de hacerlo así. Spassky en el transcurso de la partida. Estuvo jugando con ese alfil en B2. Y ese alfil en D3. Sin acabar de decidirse por dónde iría su ataque. Cosa que a veces es fruto de nuestra duda. Si podemos jugar de forma ambigua o de forma flexible. Más que ambigua. Una forma flexible que me permite usar los dos ataques. Pues siempre va a ser mejor que jugar a una cosa que solo me permite atacar de una manera. Y ya que el negro no está aprovechando el ataque que tendría que hacer contra el centro blanco. Al blanco le ha permitido jugar a dos aguas. Jugar con los alfiles apuntando el ala de rey. Y también con la dama apuntando el ala de dama. Y entonces el blanco puede jugar dos cosas. Efectivamente. El blanco puede jugar a insistir. Atacar por el ala de rey. Con lo cual la siguiente jugada del blanco sería caballo E5. Esa sería la jugada siguiente del blanco si quisiera seguir atacando por el ala de rey. Caballo E5. Tal vez torre E3. Para seguir con torre H3. Y bueno, en algún momento tener que sacrificar ahí o algo. Eso sería un poco una idea. Spassky decidió que eso no le llevaba a buen puerto. Y lo que hizo fue intentar buscar cómo hacer para cambiar de diagonal una diagonal que no se estrellara con los peones. Y buscar algo más suculento. Y es que en esta posición, si leemos bien la estructura una vez más. El negro ha optado por quemar todas sus naves para evitar el ataque típico del ala de rey de esta estructura. Caro. Siendo un experto conocedor de esta estructura, pues lo bloquea todo. Y Spassky lo que decide es simplemente cambiar de ubicación las piezas. Como si se tuviera que reubicar y cambiar la estructura. Y en vez de hacer que todo este ataque fluya por las casillas blancas. Va a decidir cambiar el ataque para que fluya por las casillas negras. Debido a que el negro se ha pasado un poco de la raya. Y se ha quedado con las casillas negras bastante débiles. Ya que el blanco se estaba centrando en las blancas. Bueno. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues se tiene que reorganizar las piezas. Tiene que buscar las piezas y además no quiere atacar por el ala de rey. Va a atacar por el ala de dama. O sea que tiene como que cambiarlo todo, ¿no? De repente se llega aquí y dice, bueno, a ver, ¿lo puedo cambiar todo o no? Sí, soy Spassky. Así que juega alfil a f1. Y ya empieza reposicionando el alfil a g2 para poder reforzar el ala de dama en vez del ala de rey. El negro acaba haciendo alfil g7. Es decir que ha acabado, pues aunque con tiempos de más, colocándose en fianchetto. G3 del blanco, torre a d8, alfil g2, caballo h5 del negro, torre e2. Vale, pues se está doblando para intentar reforzarse en la columna e. Torre c8, h4, torre cd8. Aquí el negro simplemente dice, bueno, pues yo me voy esperando porque no sé qué vas a hacer, pero yo te quiero cerrar filas, ¿no? Quiero pegarte cerrojazos allá donde vayas, ¿no? Torre de e1, caballo hf6 y dama c1, ¿no? Dama c1 muy interesante porque ya empieza a moverse por aquí Spassky para cambiarse de diagonal, ¿no? Y es que el negro no está haciendo nada, con lo cual el blanco es como si le regalaran los tiempos. Puede hacer lo que sea porque parece que el blanco simplemente sea libre y el negro no le esté planteando ningún problema. Eso, pues es difícil de maniobrar así porque si el blanco puede hacer lo que le dé la gana y el negro simplemente está esperando, pues claro, al final el blanco se activará, ¿no? h5 para evitar h4, alfil h3 buscando una mejor diagonal que la de h1 a 8. Caballo f8 para venir a defender, dama a1, ya estamos con el trenecito por las casillas negras, que eso hace mucho más pupa. Y bueno, pues caballo g4, ¿no? El negro también intenta reubicar sus piezas en vista del cambio de ataque del blanco. Pues el negro se intenta reubicar, pero claro, el problema es que no tiene tanta movilidad como la que tiene el blanco, ¿no? Alfil c3, caballo h6, dama b2, caballo f5 y con esta jugada el blanco ya puede proceder con el plan, que era romper con d5, crear un peón pasado, debilitar el enroque, en fin, todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces primero cambia a la única pieza más adelantada que estaba defendiendo además, con lo cual es la mejor pieza del negro. Fijaos que el resto de piezas están en primera y en segunda, g por f5 y ahora ya d5. D5 con gran dolor porque no puede tomar de e, tiene que tomar de c, pero antes tendrá que cambiar el alfil porque si no lo pierde, así que alfil por alfil, dama por, y aquí toma de c, pero bueno, ya le interesa porque nosotros estamos clavados. Si tomáramos, devolviéramos el peón por peón, se nos caería la dama, ¿no? Pero es que nosotros tenemos caballo de 4. Primero bloqueamos el peón de d para que no pase nada y después de, por ejemplo, dama de 7, tenemos una pequeña jugada que es medio táctica, ¿no? c5. Y aquí es interesante ver cómo continúa la partida. Después de caballo a7, b4 y seguimos ganando espacio y ya tenemos el plan listo, ¿no? Que es conseguir que estos peones de aquí se enfrenten a estos de aquí para conseguir un peón pasado. Y ya tenemos el primer problema planteado, ¿no? Bueno, pues el blanco lo intenta parar con a6, pero es igual a 4, torre c8 es igual b5, peón por, peón por, torre f8 aquí. Bueno, el negro no está entendiendo los peligros de la posición, la verdad. Aquí tal vez tendríamos, tendría que haber jugado, pues por lo mejor, un dama e7 para intentar evitar que entrara el blanco. Pero jugó torre f8, vale, pues c6, peón por, peón por, la dama que se tiene que ir y ahora simplemente torre c1 para aguantar el peón. Un peón que está pasado, que es súper peligroso y además está apoyado por la dama y la torre, ¿no? El caballo juega en f6 al tanto porque ese caballo pues solo está defendido por la dama. Entonces, bueno, después de jugar c7, la dama se tiene que ir y deja de proteger al caballo, con lo cual permite una táctica aquí, que es jugar dama e3. Es decir, el blanco puede permitirse dejar el peón de c7 sin la vigilancia de dos guardias, pese a que le ataquen dos, puede solamente defenderlo por uno porque tiene la jugada dama g5 jaque. Con lo cual no podría el negro ahora mismo tomar el peón. Así que como no puede tomar el peón porque está el caballo de f6 colgando, primero quita el caballo y ahora sí que puede atacar el peón. Pero nosotros ya jugamos f3, tocamos el caballo y aquí el negro pues se equivocó. Y en vez de simplemente retirar el caballo a otro sitio, pues intentó atacar el nuestro. Y entonces ahora sí, le permitió a Spassky seguir con su táctica, jugadas tácticas. Peón por, cerrojazo, peón por, caballo por. Pero aquí tenemos esta jugada torre g2 entrando muy fuerte. Porque después de rey h8 tenemos la jugada muy fuerte dama e2 que amenaza dama por h5 jaque mate. Aquí hay que jugar f6 prácticamente de única. Dama por h5, dama h7, dama por h7, rey por. Y ahora sí, después de este e por d5, el negro ya no tiene nada que hacer porque vamos a apoyar nuestro peón de c7. Y vamos a ganar este final que, bueno, pues no tiene mayor problema. Incluso nosotros mismos sabríamos ganar este final sin problemas, ¿no? Así que, bueno, después de unas cuantas jugadas, el negro pues abandonó. En esta jugada ya en la ortida. En la que Bronstein también jugó e4. Esto también fue una francesa. Una, también la francesa con caballo f6, alfil g5, d por e4, caballo por e4, alfil e7, alfil por f6, alfil por f6. Este alfil por f6 se jugó c3 de forma correctísima, ¿no? Esto es lo que hay que jugar en esta apertura. Es como casi casi la partida de las partidas. Es la partida más modelo que tengo yo para esta estructura, ¿no? Alfil d7, alfil d3, fijaos por donde sale el alfil. Alfil c6, muy bien, ¿no? Como jugando al estilo de Okeli, ¿no? Jugando rápidamente un alfil d7 y un alfil c6 para deshacerse del alfil malo. Y luego así poder jugar ese c6 tranquilo, ¿no? Dama e2. Dama d5. Bueno, con esta jugada el negro guerra. Fijaos por qué. Porque con dama d5 ese no era el plan. El plan es lo que hizo exactamente nuestro querido Okeli en la partida que os enseñé contra Spassky. Primero se cambia rápidamente este alfil malo del negro por el caballo. Y después de que el blanco tome, se juega c6. Y así hemos conseguido la estructura caro sin el problema del alfil en c8. Pero al hacer dama d5, ese alfil en c6, pues como que no se va a cambiar muy rápidamente, ¿no? Y con esta jugada además, el negro abandona definitivamente la posibilidad de hacer c5, incluso directo, ¿no? Que es la lucha por el centro. Acordaos que hay que luchar d4. Hay que luchar d4 porque si no luchamos d4, el negro está inferior en esa estructura porque debe competir el centro. Bueno, pues al hacer dama d5 todo eso no va a suceder, ¿no? Y como no va a suceder, entonces el otro punto fuerte de la posición, que ya lo sabéis, que lo pone ahí, es el punto e5. Y el blanco juega la tremenda f4, haciendo que e5 sea definitivamente del blanco. Bueno, alfil h4 jaque, pues bueno, g3 y te vuelves a ir, ¿no? Alfil e7, pues me has hecho consolidarme un poco más porque por ahí no va a venir el ataque, ¿no? Caballo f3, claro, caballo f3 y caballo e4. El problema es que la dama está aquí colocada y está tocando la torre, o sea que no van a poderse mover fácilmente los caballos de e4 y de f3. Caballo d7, torre f1, ya hemos quitado la torre del peligro y por supuesto no nos vamos a enrocar porque con el trenecito que está puesto ahí, aquí nadie se enroca. Si me enroco ya me enrocaré por otro lado, ¿no? Vale, enroque corto, h4, b5 y bueno, la estructura y la disposición de las piezas permiten que el blanco pueda atacar muy fácilmente en el ala de rey. Si os fijáis, todas las piezas están fluyendo entre los peones y pueden acceder rápidamente al ala de rey. Mientras que todavía el negro no tiene claro por dónde va a atacar, ¿no? Estaba haciendo un trenecito para el ala de rey, ahora está jugando b5 para el ala de dama, está la cosa pues complicada, ¿no? Rec, muy buenas, ¿puedes jugar conmigo? Claro que puedes jugar, de aquí un ratito porque ahora estoy acabando de ver esta partida que nada, le queda un suspiro y ya está y jugaremos, no te preocupes que jugaremos, claro que sí. Bueno, el blanco juega ya directamente caballo e g5 para empezar el ataque y el negro juega h6 intentando expulsar al caballo, pero el blanco, el señor Bronstein, el señor de las combinaciones mágicas, un superjugador, no estaba por la labor de irse a ningún lado. Primero juega alfil h7 jaque, rey h8 y luego juega alfil e4, haciendo que la dama se tenga que ir, la dama se da a d6 y caballo e5, tremenda jugada, tremenda jugada. Caballo e5 es una jugada decisiva. El negro no puede comer el caballo de g5 porque sería mate en 2, si hace h por g5, pues dama h5 y a la siguiente dama h7 mate, ¿no? Con lo cual no puede comer, ¿no? Y encima tiene totalmente cerrada la posición el blanco, puede entrar la dama y si come el negro el caballo, le vamos a comer de peón y fijaos qué estructura de peón es que está bloqueando la posible defensa del negro de su propio rey, ¿no? Evidentemente tuvo que comer, peón por, la dama se tiene que ir y el blanco tiene todas las casillas clave, el negro no puede penetrar para defender y se tiene que ir de dama y la ventaja ya es total, ¿no? Bueno, aquí caballo por f7 directamente ya es una jugada que gana, rey g8 y bueno, pues alfil g6 y poco más se puede añadir de esta tremenda partida en la que, pues bueno, aquí el negro ya, pues se rindió, ¿no? Si alguien piensa qué es lo que pasaría, sí, bueno, pero a ver, pues da la calidad, ¿no? Caballo por f7, bueno, pues vendría torre por f7, alfil por e4 para aliviar la presión, dama por e4, pero igualmente fijaos que estoy entrando pues muy fuerte, ¿no? Y aunque intentamos quitar al blanco del ataque después de simplemente, no sé, en roque largo, por ejemplo, ahora me en roco largo y tengo ya la torre para entrar y fijaos que esto es a lo que os decía, estamos simplemente con calidad de más, que bueno, pero que ya es, pero la estructura es súper, súper más fuerte la del blanco que la del negro, con lo cual el alfil de casillas negras del negro no sirve para nada porque fijaos cómo tenemos nosotros los peones puestos todos en negro, con lo cual el alfil de casillas negras del negro es realmente un alfil malo y nosotros no es que tengamos un alfil bueno, es que tenemos una torre, con lo cual la ventaja es, pues mucho más alta que la de tener incluso un alfil bueno.